¿Qué tal? ¿Qué tal? Te saluda Juana Larcón Ruiz, representante del Grupo Enorme, de nuestro amigo Alan Álvarez y Oscar Miranda. Esta invitación es para todas las mujeres de 20 a 27 años. Si te gusta la cumbia, si te gusta bailar, si tu pasión es bailar, esta convocatoria es para ti. Estamos convocando a las mejores bailarinas para que formen parte de esta agrupación, que es Grupo Enorme, y ser parte de la familia Emprende Radio TV. Tu amigo Juan Larcón Ruiz te está haciendo esta invitación a ti, a ti, a ti que me estás escuchando, para que seas parte de esta gran agrupación, que es Grupo Enorme, de Alan Álvarez y Oscar Miranda. Te esperamos. Busca las bases, busca nuestros números como Juana Larcón, Alan Álvarez, Oscar Miranda en Facebook. Y intégrate a esta gran agrupación. Y vamos a disfrutar de la música, de la cumbia, de la pasión por bailar. Esta convocatoria es para ti. No, 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 no.